Vuelve First Dates. Iniciamos un nuevo comienzo, con el mismo fin de siempre. El de encontrar el amor. Y la pasión. Con nuevas parejas y con renovadas citas, pero con la ilusión del primer día. Porque para triunfar en el amor, nunca hay que perder la ilusión. Ni la pasión, claro. First Dates, a partir del lunes a las 9 y 45, en Cuatro. ¡Viva First Dates! ¡Suscríbete al canal!